Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lego y Fortnite En este vídeo pues os traigo un vídeo muy divertido Un pequeño tutorial de cómo estar fabricando vuestros propios coches, vehículos, tanto terrestres Y ojo, como también aéreos, ya que podremos estar volando Así que chavales, en este vídeo pues traigo este pequeño tutorial Como os digo, os va a servir, pues mira, para estar haciendo lo que estoy haciendo yo ahora mismo Que es básicamente ir con coche, que es la hostia Y aparte os podéis hacer vuestras creaciones, es la leche Bueno, si os sirve el vídeo de ayuda, dejar vuestros likes, suscribiros al canal, compartir el vídeo Que haciendo todo esto me dais muchísimo Si compras alguna cosita podéis hacerlo con el código de mi canal que es ROESCON2SYT Entonces chavales, ¿cómo hay que hacer los vehículos? Vamos a empezar con los terrestres, ¿vale? Los aéreos los vamos a dejar para lo siguiente Porque es un poco más complicado, ¿vale? Vamos a empezar con los vehículos terrestres como pues los cochecitos Incluso pues algunos inventos que podéis estar haciendo vosotros Tanques, etcétera, es una auténtica locura Para ello necesitamos los juguetes, chavales ¿Estamos? Bastantes juguetes ¿Qué necesitamos? Pues el interruptor de encendido Esto que estáis viendo, ¿vale? Que lo conseguiréis con madera y con pólvora Luego también el tema de los propulsores Que también son juguetes, ¿vale? Propulsor pequeño y grande Que el pequeño pues por ejemplo se hace con pólvora Una antorcha, vara de madera Luego por aquí el grande Pues como veis se hace con dos de pólvora Tres varas de madera, uno de antorcha Necesitaremos también lo que es Las ruedas estas pequeñas y también las ruedas grandes, ¿vale? Que se hacen con vara de fleximate Y luego también pues las grandes que se hacen con la misma vara de fleximate Y luego fleximadera Pues también dos de estos Así que necesitamos todo esto, chavales ¿Vale? Para poder estar haciendo todo esto Los terrestres Luego aparte para los aéreos necesitamos los globos Que serían estos de aquí Pero bueno, vamos a tentarnos con los terrestres, ¿vale? Si tenéis los cimientos dinámicos pues muchísimo mejor que se hacen con fleximadera Porque entonces básicamente tenéis que colocar un suelecito de estos Y es muy fácil ¿Vale? Fijaros Colocamos primero la base Esto nos va a servir para luego pues meter o bien ruedas Por ejemplo yo la meto pequeñas Pero podría meter grandes, ¿eh? Por aquí dos ruedecitas Y aquí dos ruedecitas más Muchísimas gracias Pablo Saludito Ahora, importante ¿Qué necesitamos? Pues un propulsor, ¿no? Cuidado con los propulsores porque dependiendo de cuántos pongáis Pues puede ser que El coche, el vehículo se envale más o menos, ¿vale? Entonces Hay grandes y pequeños Tener cuidado Yo por ejemplo voy a meter dos pequeñitos Y voy a poner Obviamente El interruptor de control Que esto es lo que nos va a servir para estar Encendiendo y apagando los propulsores, ¿vale? Con todo esto ya podríamos empezar A conducirnos Subimos, chavales Y simplemente le damos aquí Y como veis Pues el coche ya va Ya va Ya va Pero va hacia delante ¿Qué pasa? Que no se puede girar, ¿vale? El tema de girar es un poco complicado Yo he estado estudiando un poquito El tema este Y no lo he conseguido ¿Vale? No lo he conseguido hacer No he podido Eh, poner O sea, es que no hay manera de poner otros propulsores Y como otro Otra base independiente No Si activas un propulsor de estos Los activas todos Así que Es un problema, ¿no? El caso es que con esto Pues ya os podéis hacer vuestras cositas Con estos suelos Que, como os digo No cuesta mucho obtenerlos Pero puede ser que no lleguéis O que os cueste un poquito A desarrollar o a abrir O sea, a encontrar lo que es Este objeto, ¿no? Este cimiento dinámico Entonces, para hacerlo más fácil, chavales También se pueden hacer los vehículos A través de De los Cimientos, ¿vale? Así que nos vamos a ir en construcciones Y vamos a colocar Pues lo que queráis Cimientos de granito O de madera Y os recomiendo que de madera Porque si no el coche va a pesar Bastante Y le tendréis que poner un montón de propulsores Entonces Es muy fácil Pero Tenéis que hacer una cosa antes ¿Vale? Tenéis que crearos como una base Para, eh Pues fabricaros vuestro cochecito Estar inventando vuestro coche Y os recomiendo que os lo pongáis de Bueno, da igual De madera o de granito Lo que queráis, ¿vale? Pero poneros esta de aquí ¿Vale? La grande Entonces Hacéis dos de estas Incluso tres Y aquí arriba O más, eh Dependiendo de De lo grande que vaya a ser vuestro vehículo Por ejemplo Voy a hacer uno pequeñito Pero vosotros Si queréis uno más grande Pues haceros Tres pisos Pues con un Bastante más Más espacio, ¿vale? Lo que pasa es que ahora Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Porque si Hacemos el coche Con los cimientos Directamente en el suelo El coche no se va a mover Ya que son cimientos Entonces Vamos a agarrar maderita Yo por ejemplo Pues esta es mi idea Agarro una maderita Y luego pues voy a poner Por aquí Dos ruedecitas Grandes Dos por aquí atrás A ver si me las deja colocar No me deja colocarlas Ahora Vale, dos grandes Y dos pequeñitas Como un tractor ¿Vale? Voy a colocar por aquí Ahora hacemos lo mismo Colocamos el interruptor Poneroslo en un sitio Que os vaya bien A ver, por ejemplo No me deja Ahora colocarlo Porque las ruedas Son demasiado grandes Bueno, haced vuestras cosas ¿Veis? Es como os digo Es una locura Lo que podéis hacer Bueno, tampoco No me voy a pasar mucho Bueno, va Si, le voy a meter Un pedazo de De cohete por aquí Ahora Fijaros Porque si estáis encima Y es cimiento Fijaros porque no va a funcionar ¿Vale? El truquito es Estar rompiendo Lo que es la última Eh... El último cimiento Con el que está pegado El coche ¿Vale? Automáticamente Cuando hagáis eso Se va a romper el suelo Y el coche Se va a despegar De la base Y ahora sí Que ya lo podéis estar utilizando ¿Vale? Puede ser que tengáis Algún destrozo O por ejemplo Este me ha corrido a mí Pero bueno No pasa nada Lo colocamos otra vez A ver Ahora tenemos problemas Bueno, pues rompemos otro Ahora sí Lo voy a dejar Cortamos esto por aquí Y ahora chavales Le vamos a dar ¡Yiii! Nice Bueno, pues esto con cuidado Porque se vuelve un poco loco ¿Vale? Así que podéis hacer vuestras historias Pero eso sí Rompiendo Los cimientos Muy importante ¿Vale? Para despegar los vehículos Y entonces Para hacer uno aéreo Pues también podríamos hacer Con los cimientos Lo que pasa es que es un poco Complicado ¿Vale? Podéis hacer mini Minis Globitos Y con mini bases Para poder volar Pero para volar Para tener un vuelo Con éxito Os recomiendo que utilicéis ¿Vale? Esto de aquí Los cimientos dinámicos Entonces dependiendo De lo grande que queráis hacer Pues vuestros globitos Tenéis que hacerlo Con más o menos ¿Vale? Yo por ejemplo Voy a hacer Uno grande Bueno, uno pequeño Vamos a empezar con uno pequeño Y luego ya pues os digo Lo que habría que hacer Lo otro, ¿no? Así que vamos a colocar globitos Globitos Pequeñitos Que necesitamos Tejido de seda Una antorcha Un cordel O bien un globo grande Pero esto ya Pues necesitas un poquito más Dos tejidos de seda Una antorcha Bueno, un poquito más de cordel Creo Bueno, pero básicamente Creo que prácticamente es lo mismo Entonces Hay que tener cuidado ¿Vale? Si conseguís colocar esto aquí Recto va a salir recto Y ya está ¿Vale? No hay ningún problema Hacemos así Y vamos a seguir volando Pero es muy fácil ¿Vale? Si queréis Vale, voy a bajar para abajo Si queréis un globo Con los cuatro globitos pequeños Lo único que tendríais que hacer Es colocar la misma base Y ahora pues agarrar globitos por el lado Y ponerlos para repartir el peso Es muy importante Porque si no Vais a ir mal Entonces, ¿Qué pasa? Que ahora estamos flotando Y nosotros lo que queremos Es salir despegados ¿No? O sea, nosotros queremos Ir hacia los sitios Pues vamos a necesitar Obviamente El interruptor Lo ponemos donde queráis Aquí Y ahora necesitamos Propulsores Así que Vamos a poner ¡Epa! Ahora se me ha colado uno por aquí Colocamos el propulsor Bueno, vamos a hacer así Mejor Vale Bueno, nos acercamos Ahora sí voy a poner Dos propulsores por aquí Y eso, como os he dicho Un poco complicado El tema de De estar controlando Y girando Porque es que con esto No vais a poder Prácticamente girar Vais a ir recto Y luego si queréis Cambiar dirección Pues tendríais que romper Los propulsores Y así todo el rato ¿Vale? Así que tendríais que llevar Bastantes materiales encima Pero bueno En fin Ahora chavales Como veis Pues sí que ya Podemos estar volando Lo más rato pulséis Lo más rato se va a quedar Igual que el coche Así que como veis Una auténtica pasada Entonces Si queréis hacer Una base gigante Aérea O sea, un cepetín gigante Lo que tendríamos que hacer Es lo mismo Pero con cuatro Eh... Suelos ¿Vale? Si queréis una... Un vistazo rápido De cómo sería eso Pues sería así Vamos a bajar Vamos a colocar Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ahora chavales Pues como la base Es más grande Obviamente Pues con uno Esto no aguantaría Se va a ir por los lados Entonces ahora sí Que tendríamos que hacer esto Y rápido ¿Eh? Uno Dos Ah... Ese es el problema Pero bueno Tranquilos Porque si estáis En el modo De libre construcción Pues vais a poder Estar haciendo esto Básicamente Moveros Rápidamente Así que ya veis ¿Eh? Que esto se Se alza muchísimo Y aquí Vamos a necesitar Bastantes Bastantes propulsores ¿Eh? Para poder Mover Esto Podéis hacer Pues lo grande Que queráis Pero siempre y cuando Pues vayáis En relación Lo grande Y también Con los globos Y etc ¿No? Con los propulsores Así que chavales Así se harían Los vehículos Tanto terrestres Como aéreos Si se fabricarían Así que espero Que os haya gustado El vídeo Que os haya servido De ayuda Si así Dejar vuestros likecitos Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y nos vemos En el siguiente Gracias a todos Chavales Chao Chao